Mi nombre es Jorge Luis Alasar Vega, soy médico especialista en medicina interna y endocrinología. La resistencia a la insulina es un problema muy frecuente que afronta gran parte de la población y una de las principales características que nos sirven para poder identificarlas sin necesariamente hacer exámenes de laboratorio es la obesidad y otras características cuando uno examina a una persona o cuando uno conversa con una persona. Como parte de lo que uno puede identificar está una anormal pigmentación o coloración de la piel en la parte posterior del cuello de las personas y en otros pliegues, por ejemplo a nivel de los codos, que se llama acantosis nigricans. Esta mancha anormal de color oscuro en la piel nos dice que esa persona probablemente padece insulino resistencia y no necesariamente tiene que tener obesidad para que se presente este hallazgo en el examen físico. La insulino resistencia o resistencia a la insulina, como también se puede denominar, es un problema frecuente en la salud de personas de todas las edades y hombres tanto como mujeres. La insulina resistencia viene de la mano de factores de riesgo muy variados, en donde uno de ellos, el principal, es la obesidad. Y la insulina resistencia predispone a otro tipo de enfermedades, como lo son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2. La prediabetes es un estado de riesgo incrementado para diabetes mellitus, en especial diabetes mellitus tipo 2. Se puede identificar en personas que no tienen todavía criterios de azúcar en la sangre elevada, compatibles con diabetes tipo 2, pero que ya tienen un azúcar lo suficientemente alta como para no ser normal. En principio es muy fácil saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Nosotros hacemos en los consultorios una comparación entre la estatura de la persona y el peso que tiene esa persona en libras o en kilos. Cuando nosotros reunimos estos dos datos y lo aplicamos a una fórmula, nosotros podemos saber a través del índice de masa corporal si esta persona cumple los criterios de sobrepeso u obesidad. No es algo complicado, pero también existen otras maneras más sofisticadas de evaluar la composición corporal de una persona y la cantidad de grasa que tiene el organismo de esa persona en cuestión.